¿Por qué mi primera visita como recién inaugurado jefe de Estado en el Perú es a China? Porque China es nuestro principal socio comercial hoy. Nuestra relación con China es muy buena, por eso estoy aquí en mi primera visita fuera del Perú. Como gobernante y vamos a intensificar las relaciones con China y hemos firmado ayer un intercambio cultural que yo creo que va a ser importante, un intercambio también en los medios y todo eso es una cooperación que estamos tratando de impulsar. Tenemos muchos proyectos en conjunto con China, queremos mejorar la cooperación en todo lo posible. Los países tienen que tomar el control de su destino y China lo ha hecho. A escasos 65 años ha cambiado todo. Hemos hablado del Perú, de la colaboración con China sobre todo en inversión industrial, agroindustria, minería y hemos hablado también del turismo. Lo que estamos buscando es inversión y cooperación a nivel internacional.